i y lleva salsa la chila de que lleva eso A eso le echa así como un pochito Ay no se mire Ay si se mire ¿Qué estás haciendo, Oxxo? Pasteles Vaya, quiero ver, quiero ver, espérate Vaya, agarra la masa Y después No, pero lo bueno es que está prendiendo Déjate la mitad para allá, Oxxo Para que le doble Es que él es zurdo Dobla de la otra Ve, mira pues Nosotros los zurdos Hemos aprendido a hacer las cosas En un mundo de derechos Somos más inteligentes por eso Mira, pero Pero por eso somos más inteligentes Si no, miren Hago pupusas, hago tortillas Hago enchiladas Pero acordate que a vos la necesidad Sopón, atol ¿Quién va a vender el atol como yo? Yo puedo ¿Oyeron allá al amigo? ¿Quién puede? Quiero que me hagas la técnica para... Podés, pero comerte la enchilada Mira la técnica para echar... Espérate, espérate, voy a ver Tipo pucera de holocausto No, no vas a chispear a la tía Con cuidado y amor, miren El fuego es tu amigo ¿Sos uno solo? Somos uno con el fuego Pero hay que respetarlos Preparando las enchiladas Así es Mira la Josefa, mira la Josefa Con todos los poderes Se le echa... Los frijolitos primero ¿Te acuerdas quién las preparaba así, Josefa? Sí ¿A quién vecinos? Mi mami Uy, el cutuquito, mira ¿Quién? 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 ¿Va a ser su... ¡Ruple! Vaya Bueno, yo aprendí... Ya los vamos a poner serios con estos tipos Mira ¿Qué estás haciendo, Oscar? ¿Cuidando? Cuidando Yo creo que si me iba a llevar uno ¿Cómo? Cuidando Y si me iba a llevar uno No, lo que le dijo a Sandra Otha ¿Qué le dijo? Que tocara más el pastel A Otha le dicen de todo Hay que decirle regañen Mira aquel día lo regañaron Y dice que puede No, pero él Yo estoy para aprender Vaya, vaya Mira la humildad La humildad La humildad La humildad Ya, véanse Me dijo apriételo más Yo le estoy apriétando más Pero acordate que no es en el fuego Mira, sacarle el aceite No, es que yo le dije mal Só que me llantaste No, no, no Le voy a poner un panche a este Porque se vio No, perdón, perdón No, no, no No hay penda Aquí estamos para aprender Miren que no tomo buenos atrasantes Mira La Yoseli no le pasa Que le robaron la yuca No, ya me pasó ¿Ya te pasó? Ya tenemos Ya te la comieron Ni cuenta te disto Mira, la pati no fue, ¿verdad? Tú no se la comiste, ¿verdad? No No, no fue Mira, Jonada ¿Por qué el término atrasante? Porque Que en vez de ayudar Atrasamos mejor No, pero Pero Usualmente Se usa otro término Para decir atrasante Nosotros hicimos nuestro Ese término Porque se los escuchamos A dos Señores A unos amigos A unos amigos Que instalan El cable Prácticamente Ellos nos dijeron Miren Nos gusta el trabajo Que ustedes hacen Que no necesitan A dos atrasantes Como nosotros Y de ahí Surgió el término De atrasantes Para Hobson Saludos, saludos a ellos Para Jonada Para mí Y por supuesto Saludos a ellos, ¿verdad? Aquí las que hacen Son Las bravas de la película Son La Yoselin La Yoselin La tía allá al fondo La tía allá al fondo La Carla Y la pati La pati que anda por ahí Y Hobson No, yo no Ajá Ahora Hobson Es el mejor De los mejores atrasantes Que tenemos Sí Porque él se Él se está especializando Él se está Sí El mejor Oye a eso ¡Aaah! ¡No! ¡Pero por favor! ¡Pero por favor! ¡Ay no! Es que eso es Tayuca Pero él no es para nada Enojado No, no Te dije Sócelo Y él bien cabal Vaya, viste Viste, hace caso Yo soy un niño obediente ¿Sos humilde? Humilde, obediente Lo mejor que puedo No, mírala Yo sé ni qué está haciendo Hobson ¿Qué se llama Hobson? ¡Ah! Si Hobson Te digo Ahí Se le está cayendo El curtido Sí, va a mirar A la niña Mabel Un saludo Es la mejor De las mejores Señoras Que yo conozco ¿Qué te enseñó? Porque mi madre ¿Verdad? Y siempre que mi mamá Las estaba haciendo Le iba a quitar Y me decía ¡Carlos! Ándate de aquí Carlos Deja de estártelas comiendo Me decía Hacía 20 Y solo llegaba a vender 5 Porque las otras 15 Estaba en la comida ¿Vos crees que mi mamá No tenía la mano pesada Para alejarme? ¿Verdad? Estaba diciendo Las intimidades del hogar No No Que no entendés Que no entendés Me decía mi mamá Ey Y la luz se hizo Miren Ey qué bonito se hizo Carlitos después Me va a hacer un massage En la espalda Bye Eh Es que él se llama Él se llama Carlitos Quizás ¿Cómo te llamas? Nelson Nelson Vaya Pues no se llama Nelson No, no ¿Cómo se llama? No se llama Carlitos ¿No viste que ya me iba a botar El plato de Barbaridad O nada Barbaridad Pero Ey Algo pasó Porque el plato de Eso Yo me iba a botar Lo alcancé a cachar Fíjese Pero porque lo había puesto No, no Es que vos me lo moviste Con las piernas Cuando te giraste Cuando le pregunté el nombre Pero por aquí lo agarré así ¿Para qué veas que Somapulso? No No lo puedo sacar Entonces ¿Cómo le das? Yo aquí estoy Eh ¿Qué? Yo aquí estoy ¿Qué vas a decirnos Acerca de las enchiladas De Joseph? Mirá, mirá Mirá, mirá ¿Ves? Estamos aprendiendo Búmeras Va, mirá Mmm Mmm Vaya Mira ¿Eso qué es? El huevito, papá El huevito, papá Y aquí Y aquí Pati Tiene algo extra Espérame, Pati Agua delicioso ¿A la Yoselin le gusta? Mmm No, a la Yoselin No le gusta A la Yoselin no le gusta Si alguien quiere quedar bien Con la Yoselin Bueno, de hecho El novio ya sabe El novio ya sabe El novio siempre le trae Unas habas de abocates Porque los abocates Porque los abocates son Quizá Nosotros le decimos Fruta Pero hay otros lugares Donde las consideran Verdura Fíjate Ah Provecho y saludos A todos esos Que van a estar viendo eso Y les van a dar ganas Se les va a hacer agua a la boca O la saliva ¿Qué es? No Yo lo que estoy pensando es Y quiero preguntar Si después del huevo Va la El aguacate El aguacate Y ya está El queso Y el queso No, pero a mí me gusta Sin queso Hay gente que le echa salsa Así Sí, hay el gusto De cada quien No, no Pero si ya las habías comido Igual a Hobsan No salió La nueva integrante Del equipo Salió igual a Hobsan ¿Por qué? Bueno Ya había comido Pero no había hecho Ahora Hobsan Ha pasado a la parte práctica Está aprendiendo Ya aprendió a hacer Tortillas ¿Verdad Hobsan? Tortillas, pasteles, enchiladas Yucas De todo Torreja 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 Ajá Delote No, la torta La que hicieron con la señora Que se camó ¿Y a quién le vas a enviar saludos Allá en San Juan Manuelco? A la niña Paulita ¿Por qué? Porque nos hizo una sopa bien rica Así que gracias ahí Toda la familia Nos recibieron tan bonito Los Ortiz Familia Ortiz Todas los Ortiz La sopita Los mangos Que estaban riquísimos Solo que unos personitas Se llevaron los mangos ¿Y quiénes habrán sido? A mí La niña Paulina Me dijo que para mí Eran los mangos Vaya Ahora desquitaste La Hobsan Vaya la yuca Ah Vaya Desquitaste Esta fue la venganza Creo yo No, yo no me vengo Todos los dejo Las mandas de Dios Algunas personitas Se llevaron los mangos Están buenas así Están bien buenas Ya estuve Uy, uy, uy Ayer me comí el último Ayer nos comimos el último Porque no queríamos cocinar ¿Sabes cuál me comí yo ayer? ¿El último? No, no, no A la misma me le eché queso A esta me voy a agarrar Toma Mira, ¿sabes cuál mango Me comí yo ayer? ¿Qué era el último? No El que nos regalaron allá En Agulingo Ah, no También de esos Era el que nosotros Nos comimos Ah, pues Sí, es cierto Vaya Ahí está La mía así Mira Sin ¿Por qué sin queso? Sí, no me gusta Con queso ¿Te da alergia a la leche? No me gusta Ah, eso Oye ¿Una? Me quemó Ay, yo Eso Eso Agárrenle a la amiga Mira la de Jocelyn Así dice que eso Ay, niña Niña Si ese velita me va a dar tres para Don Elías Karina y Y tu hermano Porque no se van a acabar ahí Ah, sí, Hoxon está ocupado ya No, pero ya me estoy lavando las manos Ajá Lo que coma él Él tiene un montón de derechos ¿Vai? De comer Va, que he hecho cositas especiales que ya pronto se van a dar cuenta Ah, Noel Esos no van a ser pasteles, va ¿Pastelotes? Tamalotes, creo Hay una sorpresa ¿Dos o no? Pero tengo prohibido decirlo Y entonces, ¿a quién le va a dar? ¿A quién le va a dar? Ya ven que lo perdono Ay, qué lindo Lo que pasa es que te lo voy a decir para que no te acerquen más No Si son malos Para que yo soy toda ahí en el Chile ¿Qué pasó? Sí, sí, qué le pasó ¿Cómo? Si yo estoy aquí en el puro calor No, no tiene nada aquí Bien Yo me imagino cómo tengo la mano y me las paso, ¿sí, ve? Yo sé que Y ese se velita, agarre Sí Y lleve a los pechos Pero se ve que está cocinando Y los otros niños de aquí Los niños ¿Y los otros niños de aquí? ¿Y Nelson? Aquí está Y Nelson Y el otro niño es Moisés Sí Y Mois Moisés Borbina Moisés Borbina Ahí está pasando El Carlos está bien ocupado Allá atrás me estaba comiendo los pasteles Ah ¿Cómo? ¿Es el que hizo Hudson? No Sí, el que le fregó Aquí está adentro Vaya mi amor Vení Vení Te vas a regalar una enchiladita Saca la lengua Y aquí está el chile Mira Una enchiladita Yo espero que no las de Uy, uy, uy Uy, uy Brinca piel Brinca piel Está buena Mira el kuzuquito vos El kuzuquito Cuidado 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 Gracias Más me quites el chile de la cara Anda a quitárselo Anda a quitárselo Qué pinta la manta Con qué la va a limpiar Ya amor Con una manta no Limpié la cara Él me la dio Con una manta no Con un trapito Ya vamos a limpiar Y a mí me echa la culpa Si vos lo viste Tres son allá Cuidado Uy Súchale Servirme la rosa Agua Rosas Para salir más bonita Por eso Si es echado tisle Para salir más bonita Si cabal Alexander ¡Me YouTubio! Imá hatch toxicity No 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 No